Hi everyone, yo soy Ashley Rose, bienvenidos a otro capítulo de mi programa El día de hoy chicos, les traigo un video un poquito más relajado Y les voy a contar que he estado leyendo, que voy a leer y todas esas cosas respecto a lectura Tengo varias cosas muy interesantes que contarles, así que espero que se queden hasta el final del video Y muchas gracias por estar aquí El primer libro que quiero comentarles es este libro que es súper pequeñito Se llama La filosofía de Snoopy Y me llamó bastante la atención porque estaba en oferta, tengo que admitir Y lo compré pensando que era un libro mucho más grande Y a mi me gusta bastante Peanuts Entonces yo dije, ay que barato, porque los libros de Peanuts o Snoopy Siempre son bastante caros, y yo dije, es un libro grande y me costó 3 mil pesos chileno más o menos Y yo dije, hoy va a ser algo grande a 3 mil pesos y dije, ya lo quiero tener Y cuando llegó aquí, era tan chiquitito, tan pequeñito Y bueno, nos cuentan la historia de cómo Snoopy vive su día a día Y ya me lo terminé obviamente, porque básicamente son ilustraciones que vienen así Con historias muy cortitas Más que historias son pensamientos que tiene Snoopy Respecto a varias situaciones que él vive Así que me llamó bastante la atención y por eso lo compré Ya lo leí, no creo que haga una reseña Yo creo que puedo hacer como un scrapbook Porque reseña no creo que sea necesario realizar alguna Así que por eso igual quería mostrárselo acá Y el siguiente que les quiero mostrar Ya lo estoy por casi terminar Y es la canción de Navidad Me falta súper poquito para terminarlo Creo que se los mostré en el haul En el último haul del libro que tuve Ya me falta súper poquito para terminarlo Yo creo que sería bueno como para un especial de Navidad Porque obviamente se trata de eso Así que me gusta bastante El otro que me llegó hace muy poco Y ya lo terminé Es La rebelión de la granja De George Orwell Ustedes saben que este último tiempo Bueno, los que me siguen en Instagram He estado como muy obsesionada con George Orwell Me ha gustado bastante Así que ya terminé de leer La rebelión en la granja Pronto ya se viene una reseña Con un análisis mucho más profundo Me gustó, pero tengo que admitir Que me gusta mucho más 1984 Que rebelión en la granja Eso sí, se me hizo como una lectura Bastante liviana Lo terminé de leer en un día Fue bastante liviana No fue como en 1984 Que sentí que la lectura se me hizo un poquito más pesada Pero en este caso no Se los recomiendo mucho Me gustó bastante Y bueno, que ya terminé de leer Y de hecho está la reseña en mi canal Es 1984 de George Orwell Se los recomiendo Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil Infinitamente por ciento Porque es un libro bastante bueno Da para mucho que analizar Me demoré bastante Porque igual quise analizar Varios aspectos del libro Y muchas gracias a las personas Que escribieron en la reseña del libro En el video Porque así igual puedo ver Como otros puntos de vista Que le dan las personas Y muchas, muchas gracias Ya lo terminé de leer Está rayado completo Un libro que empecé No hace poco Ya lo había empezado Hace un tiempo Sin embargo Aún me falta mucho Por terminar Porque son de esos libros Que tú no puedes leer De una sentada Son libros que tienes que analizar Bastante Y estoy hablando De la inteligencia emocional Recuerdo que hace un tiempo Yo tuve un trabajo Y estaba muy ligado A Como a la inteligencia emocional El trabajo era Bueno, ustedes saben Que yo trabajo escribiendo Entonces Tuve que trabajar Para un blog Que estaba como muy ligado A todo esto De la inteligencia emocional Entonces Como yo soy muy profesional Vine Me compré el libro Para analizar mucho más Todo lo que yo iba escribiendo Pero Es un libro que Como les digo No puedes como leer De una sentada Porque hay muchos aspectos Que uno tiene que investigar Que tienes que analizar Y que tienes que procesar No es llegar y leerlo Entonces Voy como a la mitad Y tengo varias cosas Marcadas Que me gustaría investigar Pero es un libro Bastante interesante Y por eso Estoy leyendo este Aunque me he demorado Bastante Otro libro Cuando empecé a investigar Un poco Me dije Ya Para ese lado va Entonces Quiero hacer una reseña Bastante Bueno Que yo siempre Mi reseña Investigo Para poder dar Mi punto de vista Porque no me gusta Y llegar Y darla Pero este libro También Mezcla algo Que pasó En la vida real De una situación Real Y que de hecho Hay un documental En Netflix En que se basa Este libro Entonces Como que dije Para allá va Porque yo ya conocía El caso Que había pasado En la vida real Entonces cuando lo empecé a leer Se me hizo algo Un poco parecido No al comienzo Sino más bien El final Entonces Hay toda una historia Que hay que contar Y hay un caso criminal Que también hay que contar Entonces cuando Hay de estas cosas Así casos criminal Investigación Yo como que Como que me encanta Tengo que investigar todo Y quiero dar Una buena información Pero obviamente Ustedes después Tendrán sus propias Conclusiones De verdad Ya me falta Súper poco Para terminarlo Pero estoy ahí Como Y quiero volver A ver El El documental De Netflix Porque yo lo vi De hecho Vi el documental De Netflix Y vi un documental Del mismo tema En Youtube Porque ahí Ya podía darme Otro punto de vista Y entonces Tengo ya Como en mi mente Los dos documentales Pero quiero volver A verlo nuevamente Porque fue un caso Bastante famoso Entonces La escritora Se basó En ese caso Para poder escribir Este libro Entonces quiero dar Bastantes puntos de vista Argumentados Y eso Creo que va a ser Bastante interesante Este libro Y espero que no llegue Gente enojada Porque igual Es un tema Que Queda para hablar Y bueno Lo otro Lo otro que estoy Leyendo Es Estos de aquí No sé si pueden ver Pero es un documento Que imprimí Este libro Estaba para bajarlo Gratuitamente Y es sobre El autor Frederic August Von Hayek Espero haberlo pronunciado Bien Y él Es un defensor Del liberalismo Clásico Y del capitalismo En contra del socialismo Y pensamiento Colectivo Me llamó bastante Me llamó bastante la atención Porque ya les he dicho Como que Todo este tema De la política Y cosas así Me ha llamado la atención Para saber más No es que yo Me vaya a meter A la política Y nada por el estilo Porque es bastante estresante Aparte como que Me da rabia Muchas cosas Pero me llama Bastante la atención Estos temas Porque siento que Uno tiene que saber De todo Entonces No sé Me llamó la atención Lo había visto Muchas veces A este caballero Frederic August Von Hayek Había visto varias veces Este caballero Por varias partes Entonces dije Ya voy a leer A ver de qué Más o menos va Lo que él dice Y tengo que decirles Que voy acá Como A ver Tengo muchas cosas marcadas Muchas cosas que investigar Muchas palabras Que no entiendo Podría decirles Que voy entendiendo Todo perfectamente Pero sería una mentira De verdad Hay muchas cosas Que no entiendo Hay conceptos Que no logro relacionar Hay palabras Que tengo que buscar Y como No sé mucho Sobre esto Ellos hacen a veces Referencia A otras personas O otros A otros pensamientos Entonces Es como Bastante difícil Y estoy ahí Estoy ahí Tratando de entender De hecho A veces me gustaría Tomar como un curso De algo así Pero no sabría Qué curso Tendría que tomar ¿Cómo se podría decir? Como política Es que no sé Si sería Bueno Y eso me ha llamado Bastante la atención Quiero saber más Es que en este último tiempo Me he dado cuenta Que yo sé que a muchas personas No les llama la atención Sin embargo Yo soy muy curiosa Y siento que a veces Tú para hablar de algo Tienes que tener Argumentos Y no es llegar Y dar tu opinión Como les mencioné Yo estoy muy de acuerdo De que uno Tiene el derecho De dar su opinión Pero también Soy muy partidaria De que tú tienes Que serte responsable De lo que compartes Y de lo que dices Y a veces Hay muchas personas Que llegan y comparten Y en vez de informar Desinforman Y como las personas Hoy en día Son muy pasivas A qué me refiero Que se quedan Con lo primero Que le dan Y no investigan Más allá Entonces Se lo creen Entonces Yo creo que Para dar alguna Opinión Siempre tienes que darlo Como con algún fundamento Basarte en algo Y no decirlo Por decir Entonces eso Me está pasando Últimamente Quiero saber más De varias cosas Tengo muchas cosas Que decir Y eso he estado Leyendo ahora Últimamente No sé si ustedes Ustedes saben Sobre más De él Si saben más Déjenme en los comentarios Y pueden recomendarme Igual otra persona Porque quiero leer De todo un poco En realidad Tengo este libro Que se llama Crítica filosófica Y progreso científico De Roberto Toretti Y Tengo que decir Que lo estuve leyendo Pero no entiendo nada Es que trae Unas fórmulas Muy raras Y No entiendo De verdad Este libro No es para mí No No es para mí Este libro Si a alguno De ustedes Le interesa Se lo puedo dar Pero obviamente Que sepa del tema Se llama Crítica filosófica Y progreso científico No No entiendo No No logro comprenderlo Entonces digo ¿Para qué lo voy a tener acá? Si yo no lo voy a leer Así que Si a alguno de ustedes Le interesa Me dice Y bueno Eso chicos Ha sido todo Por el video de hoy Recuerden por favor Compartir el video Por favor No les cuesta nada Dejar su like Dejar su comentario Y pueden seguirme En mis redes sociales Aunque en realidad Hasta ahora Solamente tengo Instagram Y los demás son blogs Tengo un Facebook Pero no lo pesco mucho Así que por Instagram Aunque yo sé Que por Instagram A veces ahí Me mando algunas opiniones Pero bueno Eso Muchas gracias Por estar el día de hoy acá Y nos estamos viendo En otro capítulo De mi programa Bye Bye